Corazón Divino Maldita, mami tú eres una maldita Maldito, yo también soy un maldito Mira que te quiero enganchar Hacerte cariñito sin parar Si quieres que te diga la verdad En mi corazón no vive mal Soy negro, soy feo, pero soy tu asesino No es la cara ni el cuerpo, más es mi corazón divino Soy negro, soy feo, pero soy tu asesino Mira que yo soy tu negrón, tu negrón Con un corazón divino Tú me llamas a vacilar, tú me llamas pa' gozar Pa' gozar, pa' gozar, pa' gozar na' más Mami, ¿qué? Como tú gozas, como tú vacilas Eres un relojito sin pin, pin Vaya relojito sin pin, pin Que ella sigue feliz Pin, 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 pin Esa niña papi no le importa ni pin La tremenda guerra Pin, 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 pin Maldita, mami, tú eres una maldita Maldito, yo también soy un maldito Mira que te quiero enamorar Hacerte cariñito sin parar Si quieres que te diga la verdad En mi corazón no vive mal Oye Soy negro, feo, pero soy tu asesino No es la cara ni el cuerpo, más es mi corazón divino Soy negro, soy feo, pero soy tu asesino Ay, titi, mira que yo soy tu negro, tu negro Con un corazón divino Aquella noche en que yo te vi, te juro que me enamoré de ti Ma' yo sé que no eres mala, tú no eres mala Yo no soy malo, yo no soy malo Tú tienes cara de santa, yo tengo cara de diablo Oye, soy negro, soy feo, pero soy tu asesino No me critiquen más o se despierte el león que tengo adentro, papá Y te vas a desangrar con este voltaje musical Yo, tú me pongo a trabajar pa' que la gente se emocione y me empiece a descargar No provoquen más No, 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 no provoquen más Ay, no, ay, no Escándalo, es un escándalo Dejen, dejen la candanga desde el abuso Escándalo, es un escándalo Que la timba está cerrada y la canaria se soltó Escándalo, es un escándalo Fiesta, yo quiero fiesta, ay, yo, ay, yo Oye, mami, vamos a refrescar Con el baile nuevo que traigo pa' ti, pa' ti na' más ¡Chalupea! 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 ¡Eh! Cha la 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 la,la... ¡Dice mi combo! Chalalalalala, 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 si todo está ok, si todo está odada, no quiero encontrar, mirala la cara, a la cara, que está, a la cara, que si, que si, que si, la confianza, la matita es guapa, que todo está ok, si todo está odada, no quiero encontrar, mirala la cara, a la cara, que está, a la cara, dejen la confianza, la matita es guapa, dejen la confianza, la matita es guapa, dejen la confianza, la matita es guapa, dejen la confianza y la matita es guapa, dejen la confianza y la matita es guapa, dejen la confianza y quien se que, ni termina en la, que será, que será, que será, que será, Un chino cayó en un pozo, las tripas se le hicieron agua Si quiere calentar, dale echando pa' la piragua Piensa en él, no envíe nada ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¡Ah! No le doy más huele ¿Qué será? ¿Qué será? Envía ¿Qué será? ¿Qué será? ¡Oye! Se te ve ¿Qué será? ¿Qué será? ¡Niño! ¿Qué será? ¿Qué será? Negro, compasero Está en tu salsa Chanchuviego A ver, mío, ¿pero pa' qué tú me provocas la lengua, mí? ¡Saúl! Tú sabes ¡Chao! ¡Gracias! 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 Gracias.